Oye, ¿esto no va a quedar aquí? ¡No, no, no! ¡Es insensuable! ¡No pasa nada! ¡No, esa pata! ¡Ya vamos a fiesta! ¡Qué descompáñate! ¡Estaba bonito! ¡Señor, no salía buscando! ¡No pasa pata! Que no me moleste nadie, por favor. Wendy. Pobrecita. ¿Dónde está Wendy? En el cuarto de Adriana. Pero dijo que no quería ver a nadie. ¡Nosotras no somos nadie! No, 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 un momentito. No pueden molestarla. Wendy, ¿qué pasó? Rafael me engañó todo este tiempo. Debemos acabar con esos dos. Sí, pero tampoco es cuestión de dejarse llevar a Lorenzo. hacer espectáculos bochornosos como ese. No está bien. ¿Qué más? Así que tiene roche peor del doctor Mendoza. No se gana nada con la violencia. Pero a veces es necesario. Pero papá, tú debes irte a meterle un gancho ahí. ¡Aquilízate! ¡Qué pasa! ¿Qué está pasando? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Rafael es hijo del doctor Mendoza. ¿Y quién es Rafael? El enamorado de Wendy, pues, Meche. No me digas que Wendy tiene otro enamorado. Meche, desde que estás en ese trabajo no te enteras de nada. Sí, 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 sí. Por favor, no empieces, Humberto, ¿ah? Todo es culpa mía. Esta es la terrible venganza de la que hablaba Mendoza. Como no me puede hacer daño a mí, te lo hace a ti. Sí. Primero intenta atropellarte. Me atropeo. Después sacarte del examen de admisión. Eso también pasó. Y ahora programa a su hijo para que te quite a Wendy. Eso también es verdad. O sea, que tú eres el culpable de todo. Mira, no sé qué decir, ¿ah? Hasta donde sé, Wendy terminó definitivamente contigo porque metiste a rozugarte al dormitorio. Seguro que eso también lo planeó Mendoza. Sí, también. Ay, Humberto, que sea paranoico, por favor. No, no, el doctor Mendoza es así. Sí. Ese hombre es capaz de todo. Es capaz de todo. Bueno. Pero tengo algo de consuelo. Yo sé que Gwendolyn jamás, pero jamás, lo va a perdonar. Amiga, pero ¿qué importa que sea hijo del doctor Mendoza? Ahora lo veo todo tan sospechoso, Mari. La forma de cómo hablaba su papá. Como si todo estuviera planeado. Wendy, yo siempre te dije que ese Rafael me daba mala espina. Entonces, ¿ya no lo vas a volver a ver? Ay, Wendy, ¿pero tú crees que Rafael te vaya a engañar? Mira, tú tienes que hablar con él. Míralo directamente a los ojos. No, 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 a los ojos no. ¿Por qué? No, porque tiene unos ojos maravillosos, no sabes. Ay, Celecitos parecen los de rey liota. Buenísimo, no sabedota. ¿Qué es el rey liota? Ay, un actor, ustedes no saben nada. Estoy hablando con Wendy, ¿ya? Mira, mira, Wendy. Tú, simplemente con tus ojitos bien cerraditos, pero escúchalo nomás. Escúchalo. Y con solo escucharlo vas a saber si te dice la verdad. Adelante. ¿Qué? Wendy. En la puerta está... Rafael. Marisol. Espero que no seas un fraude, porque si no, no sabes cómo soy cuando me domina la ira. Rafael, si le engañaste, le voy a decir a mi novio que te saque la mugre. ¡Ja! Rafael, mira, yo no te conozco. Ay, ¿de dónde tienes ojos sonidos? ¡No le mires a los ojos! ¿Qué pasa? ¡Rafael! Adrianita. ¡Ahí! ¿Por qué? Por si acaso. Ni tus ojitos no me vayan a engañar. De ti depende salir vivo de este barrio. Bueno, y te espera adentro. Hola, Wendy. Te estaba esperando, Rafael Mendoza. ¡Marce! Vaquita, ¿cómo estás? ¡Marce! Estoy esperando, Marcelo. Yo también lo estoy esperando, vaquita. Se fue y no sé cuándo volverá. ¿Eh? Ay, mi patroncito. Marcelo Soto. En este momento vas a tener que decidir. ¡O tu patroncito o yo! Mi amor, ¿por qué esa carita? No, no, lo que pasa es... Yo le voy a... Mi amor, yo he venido para que lo pasemos bien. Lo vamos a pasar bien, pero escúchame, escúchame un segundo. ¿Sabes lo que sucede? Que yo en momentos más tengo que ir con tu compañero para hacer una exposición... ...sobre los intereses que van a ganar con su versión. Así que esperame un ratito y después la vamos a morir. ¿Ya? Ya. Ya. Oye, vaquita, ¿qué te pasa? ¿No puedes darme un ultimátum así? ¿No puedes hacer que yo nací entre mi patroncito y tú? ¿Tú me has puesto en esta situación, ya? ¿Qué te pasa? Es como si sintiera celos de don Héctor. Sí. Estoy celosa. Porque yo vengo aquí con toda mi ilusión, así, a ver a mí enamorado. Y él está, ay, añorando a su patroncito. Vaquita, no quería dejarte de lado, ¿ya? Pero tienes que entenderme, debiste ver cuando se fue. Se veía tan... ...acabado. De ahora en adelante, cuando yo venga aquí, tú tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo y venir donde mí, porque solo yo debo existir. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí. ¿Y? A ver. ¿Cómo va todo, muchacho? Doña Inés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Todo va perfecto? Me alegro. ¿Usted sabe dónde está mi patroncito, de verdad? Lo que yo sepa no es de tu incumbencia, muchachito. Ella sabe. Yo sé que ella sabe. Mi patroncito. Ya, ya, dejen de hacer eso, ¿ya? Ay, no me viajes, no te interesa lo que está pasando allí dentro. Yo soy amigo de Lorenzo. Parece que ahorita termina. ¡Oh, shh, shh! Sintoniza, sintoniza, sintoniza. Sintoniza, bien. A ver. No escucho nada. Ahí. 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 ¿Por qué nunca me dijiste cómo te apellidabas? ¿Hm? ¿Nunca me lo preguntaste, Wendy? Claro. Si Lorenzo tiene toda la razón. Toda. ¿Cómo pude estar con alguien que ni siquiera es su apellido? Wendy. El hecho de que el doctor Sánchez y mi papá se odien no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, eso es lo que tú piensas. De ahí a que yo te crea, está bien complicado. Me gustaste desde el primer día en que te vi llorando en el parque. ¿Cómo estás? Qué bueno, porque él está muy feliz con su novia, haciendo planes para su boda. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?